La segunda máquina bordeadora, fuertes los aplausos para Ivana, colección 2014. Destacar chicos, algo muy importante de Eva Prince, microemprendimiento carrileño. El aplauso para ellos, abre el aplauso bien fuerte. Emprendedores locales del carril, señores. Y también el agradecimiento de Ivana para el municipio local del carril. En esta oportunidad al señor Intendente de la Ejeva Andría, por la confianza depositada de nosotros. Muchísimas gracias Ivana, fuertes los aplausos. Ahí se despiden nuestras modelos. Muchísimas gracias por estar esta noche, colección primavera, verano 2014. El film de Moda Show, en el marco del septiembre cultural carrileño. A una modelo a nivel internacional. Fuertes los aplausos. Dio Nuevos. Nativa del carril, modelo con alcance internacional. Marca una historia importante. Ella que es carrileña. Participó en alguna oportunidad en una carroza en la fiesta provincial del tabaco. Esta carroza la presentó el municipio local no hace mucho tiempo. Grabó un video en el dique Cabra Corral con Diego Torres. Un aplauso para ella. Un aplauso y un reconocimiento. Señores, el aplauso para Claudia Barrio Nuevo. Nuestra modelo exclusiva esta noche. Y que ha recorrido prácticamente todo el mundo. Nos contaba Claudia que estuvo en China, que estuvo en Alemania y también actualmente reside en Centroamérica, en Puerto Rico. Claudia hizo producciones locales, nacionales, internacionales en lo que es fotografía y en el mundo del modelaje se refiere. Muchísimas gracias, Claudia, por estar esta noche entre nosotros. Diseño Chauqui. Está presente en este desfile de la diseñadora Fanny Chauqui, de indumentaria y textil. Graduada en 1998 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Estamos viendo uno de los diseños de esta gran diseñadora. Así es, señoras y señores. Los aplausos para Chauqui. Colección Crepúsculo. Compuesta por túnicas, rimeras y calza. Realizadas en jersey de algodón. Intervenidas con flecos, superposición de telas y cultura artesanal. Está inspirada en un naranja atardecer dirigida a una mujer con estilo propio y fuerte. La colección Cholita, inspirada en cerros, montañas y quebradas, recordando de esta manera a la mujer norteña. Dicha inspiración se encuentra plasmada sobre el textil, con costuras que generan volumen, dirigida a una mujer que se siente única. Estamos apreciando la colección Crepúsculo. Chauqui, con su preposición de telas y costuras artesanales y calzas. Muchísimas gracias Chauqui, presente en esta colección 2014, primavera-verano, moda show, en el marco del septiembre cultural carrileño. Anteporalidad de sus diseños, es decir, ropa diseñada para toda época dedicada a mujeres originales. Finalizando esta presentación Warby artesanal, agradece a quienes lo hicieron posible y al público presente, muchas gracias. Warby artesanal salta. Puestos en sus modernas vineras, con Alexo en artículos deportivos. Y también para satisfacer a su amplia clientela, recibe todas las tarjetas de crédito y mutual de la Municipalidad del Carril. Con horario de atención de lunes a sábados, de 8.30 a 13 y de 17 a 22 horas. Los domingos, de 10 a 13 horas. Dirigida a una mujer que se sienta única. Dicha inspiración se encuentra plasmada sobre el textil con sus posturas que generan volumen. Muchas gracias a las chicas, a las modilos, por supuesto también carrileñas. Porque realmente es lo que los jóvenes y cuando tantas veces se buscan los malos ejemplos, es buscar estas cosas lindas, buscar estos ejemplos buenos. Y la verdad que me he sentado y he podido disfrutar un desfile de modelo que cuando a mí me contaban las chicas, yo decía, ¿ustedes están seguras de lo que vamos a hacer? Y la verdad que he sentido mucho orgullo de ver realmente a las diseñadoras, los diseñadores que tenemos. Y que esto nos demuestra que por ahí cuando uno busca tantas veces para decir, yo quiero que mi hija tenga lo mejor, tenga un lindo vestido. No hay que irse a Salta ni a ningún lugar para conseguirlo, sino realmente se consiguen en el carril, hecho por el carrileño. Así que un fuerte aplauso para todos, porque la verdad es un orgullo enorme el tener la calidad de gente que tiene el carril. Y esto no se consigue en muchos lugares. La verdad que el carril es un pueblo culto, es un pueblo que se quiere superar. Y creo que vamos a tener, o siempre tenemos que ir buscando los buenos ejemplos. Y por eso el ejemplo de que se llega, que se puede con sacrificio y sobre todo con humildad, el ejemplo de Claudia. Yo la he conocido, tenía 15 años cuando la llevábamos a morirse de frío allá a Chicuana, a elección de la reina del tabaco. Y tenía la misma humildad que tiene hoy después de un camino recorrido. Así que creo que estos ejemplos los tomemos como carrileños, siempre la humildad y el sacrificio ante todos. Y seguramente los objetivos se van a cumplir de cualquiera de los carrileños que quieran realmente obtenerlo. Así que ella es un ejemplo, así que para mí es un orgullo realmente entregarle esta pequeña mención de lo que es sobre todo como persona. Así que un fuerte aplauso para ella. Y que nos siga dejando, o que siga dejando el nombre del carril tan pero tan bien como lo deja por distintos lugares del mundo. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Recién estaba con el Chupón Mendoza y el Chupón Mendoza decía, moviendo las cabezas, es pelado. Es pelado. Es pelado. Así que, pero, si al último desfilo yo le voy a dar, no le voy a dar el gusto, ¿eh? Solo aunque sea voy a subir. Y quiero mandarles también un saludo a todos los ragdistas, todos los de Pacará, que han salido de Sex Symbol por acá. Bien ahí los changos, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Se los perdió Claudia. Después los presentamos, después los vamos a... Perdés, creo que me la está dando vuelta ahí al lado. Muchísimas gracias. Vamos a invitar al presidente...